el círculo de la pared el círculo de la pared pero antes de ir a romper el círculo de la pared ¡Tira! Tunetele vorbesc despre puterea lui Dumnezeu si fie ca esti credincios sau nu cand vezi buhoiul ala de nori negri si pentru mine din experienta mea cand vezi norul asa in linie dreapta cum vine spre tine e clar ca te asteapta o vreme rea si da, cred ca prin furtuna prin tunete putem auzi vocea lui Dumnezeu bineinteles ca stiu exact ce se intampla atunci cand tuna si fulgera insa ca om depasit de fortele naturii stam cu inima stransa despre ce o sa faca in gospodaria noastra speram sa nu ne rupa pomii speram sa nu dea cu grindine sa nu ne strice plantele si daca e ploaie sa vine ploaia am primit alerta pe telefon de vijelie de vanturi foarte puternice si speram ca acestea sa ne ocoleasca ce este acasca? vijelie si vant puternic daca e vant foarte puternic eu ies afara sa pot sa zbor da, da, daca te urca vantul foarte sus ce mai poti sa cobori? ce mai poti sa cobori? asta si mai poti dar l-ainte imi leg oata imi ia o frunghe si imi o leg de picior si una o leg de un copac uite ce frumos uite ce frumos uite pic vezi norul ala? exista o poveste foarte frumoasa scrisa de nu stiu exact de cine se numeste Vrajitorul din Oz despre o fetita pe care o ia o tornada da pe sus si nu cred ca e ceva platut da am mai avut desenele terasus ne uitam mai de mult dar e ce zin n-am citit lucru da trebuie sa o citesti pentru ca orice carte e mai buna decat un film mhm pat de pisice ti-ai desfacut cortul? da am trebuit ca-mi pisoara si sa-mi iau de tot da e e e e e e e e la fix la e 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Lasame o tanúm en paz! ¡Dice faci prostii! ¡Dice faci prostii! ¡Hai sa-i dau ceva de raspóts! ¡Suscríbete! ¡Vezi? ¡Cata noi! ¡Vezi pe aici! ¡Las aduc ceva! ¡Să vezi! ¡Nu te mai certa cu pisicile! ¡Ca uite ce pasesti! ¡Frumoas-o! ¡Lasa pisicile in pace! ¡Si papucii te las in pace! ¡Aa! ¡Deja știa ca! ¡Nu știu în fața ei! ¡Nu te mai văd! ¡Nu trace oameni! ¡Te ajut să-l scoți? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Asa! ¡Asaa! Máscute. ¡Para! ¡Sus! ¡Más, pere! ¡Sus, sus, sus, sus! ¡Nu vrea să alerge prin ploaie! ¡Fuge! ¡Alai, părmăţi, unde astea! ¡Más, părmăţi! ¡Misii! ¡Miau! ¡Vează! ¡Cine-a dator! ¡Misii! ¡No, no, no, no! ¡Misii! 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 ¡Sezi! ¡Sezi! ¡Culcat! ¡Misii! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Recable! ¡ארquí ! ¿Estás picado? Papi, ya lo saco. Ya. Estas son copios. ¿A uitat? ¿Entreaga punga cu... ...unataturi? Afara Victor. ¿A 줄as? ¿A %o? ¿A ack? ¿A ack? ¿A 1? Gracias por ver el video.